La empresa Spinelli salió a la defensa del desarrollo Bosque Encantado, en el que tiene parada una inversión de al menos 60 millones de pesos. Los representantes legales de la constructora aseguran que el proyecto cumple con todas las normativas. Su ubicación se encuentra fuera del área natural protegida del Bosque Elnistiquil y está sobre área urbana habitacional de densidad alta, de acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan. El abogado Francisco Velasco afirma que los vecinos con base en mentiras, han impedido que continúe su construcción. La obra del fraccionamiento Bosque Encantado fue clausurada la semana pasada por el ayuntamiento de Zapopan por el colapso de un muro que puso en riesgo a las viviendas contiguas. Spinelli se compromete a realizar las obras de remediación y garantizar la seguridad de los vecinos para que se levante la clausura, a pesar de que cuentan con una suspensión emitida por el Tribunal Administrativo del Estado que invalidaría esta acción de la autoridad municipal. La apoderada de la empresa, Elizabeth Arias, asegura que tampoco es procedente la amenaza del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, de no otorgar el permiso de habitabilidad si no se entrega a una manifestación de impacto ambiental. Esta es una manifestación de impacto ambiental. Esta es la manifestación que ellos dicen que no tenemos. Esta manifestación de impacto ambiental solamente se realiza una vez, toda vez que la manifestación de impacto ambiental lo que está tratando de evaluar es un terreno virgen, cómo se vería afectado una vez urbanizado. Yo no puedo realizar otra manifestación de impacto ambiental, toda vez que es imposible meramente jurídica y materialmente. No puedo con un terreno que ya no están las mismas. La constructora señala que no han podido concluir las acciones de compensación ambiental por la tala de 125 árboles por la persecución de la que son objeto y que ahora tienen problemas para renovar permisos municipales, a pesar de que el complejo habitacional no viola la ley. Señal informativa, Georgina García Solís.